Ya estamos aquí en Francamente con Kenia Velázquez y en esta ocasión Max Santoyo, su invitado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Max viene a hablarnos de este libro de poesía que se llama Un Grillo, da la hora exacta. Así es. Que según lo que entiendo no nació como con la idea de que fuera dirigido a los niños. Es un término muy muy complicado. Cuando planteé escribir el libro fue que me gustaría decirle a mis hijos. Particularmente a mis hijas. Pero, ¿cómo poder expresarles cuando lo que uno escribe es incomprensible para uno mismo? Y más para los niños. Y más en la poesía, más para los niños. Cuando yo digo que el libro no es un libro desarrollado para niños. Es porque habitualmente cuando pensamos algo hecho para niños. Como que le quitamos toda la razón a las cosas. Es decir, creemos que los niños son muy ñoños. Y que no pueden entender muchas cosas. Escribir para niños es una de las cosas más serias que hay. Hacer algo para niños uno tiene que comprometerse a un nivel muy muy profundo. Y tratar de lograr cosas interesantes. Creo yo. Entonces, escribir este libro no fue sencillo. No es nada sencillo. Yo sigo insistiendo, por respeto a los mismos niños, que este no es un libro para niños. Sino fue un libro planteado como niño. Un término un poquito diferente. ¿Y este es el primer libro que escribes de esta manera? ¿Tú escribías poesía, Max? Sí, 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 así es. Yo escribo poesía desde hace ya bastante tiempo. Pero este fue el primer trabajo serio y formal donde traté de escribir como niño. Ya de una forma más clara. Hay que ser serio para escribir como niño. Y para hacer las cosas como niño. Hay que tomarse las cosas muy en serio. Así con toda la seriedad que tienen los niños, ¿no? De repente, digo, yo disfruto mucho jugar con mis hijas. Y creo que a través de este juego es donde empiezo a entender cuál es la profundidad real que tienen muchas veces las palabras que tienen como niños. Y las preguntas que te hacen. Y las preguntas que te hacen. Y los miedos que se tienen. Yo en el libro exploro un poquito una parte de los miedos que voy teniendo cuando era niño. Miedos que hasta la fecha se siguen marcando muy claro, ¿no? Yo cuando era muy pequeño, por ejemplo, tenía un miedo muy grande hacia la oscuridad. El fenómeno de la noche cuando no había luna. El fenómeno de la noche cuando todo estaba oscuro era muy complicado. Hoy día sigo obsesionado por las lámparas. Siempre traigo en mi bolsillo lámparas, lámparas pequeñas. Y esto es, yo creo que, por una fijación enorme hacia la búsqueda de la luz, que también tiene que ver mucho con ese fenómeno de la oscuridad. Entonces, plantearse, escribir un libro, tenía que plantear cómo serían, plantear mis propios miedos, mis propias vivencias como niño, pero al mismo tiempo tratar de quitarle al lenguaje las grandes palabras grandielocuentes que todos los poetas utilizamos para pensar que la obra es muy profunda. El lenguaje rebuscado. Exacto. Oye, y bueno, está ilustrado, estamos viendo las ilustraciones. Platícanos cómo fue este proceso con Laura. El proceso de ilustración, Laura Badajos es quien hizo las ilustraciones. Un trabajo muy, muy interesante. Ella vive en Irapuato. Realmente no hubo un trabajo en conjunto. A mí cuando me preguntaron si quería opinar sobre el desarrollo, si quería revisar las imágenes antes de que estuvieran listas, yo dije que no. Creo que es un fenómeno de respeto el tomar su interpretación y verla en la parte gráfica. Un trabajo que ahí yo quedé sorprendido. Me parece que las ilustraciones van muy, muy de la mano de lo que van hablando muchas veces los textos. ¿Tú propusiste este texto a La Rana? Fue por ahí un choque relativamente extraño, como deberían de ser muchas de las cosas cuando hablamos de libros. Yo creo que primero nació el texto sin ninguna intención de ser publicado, nació el texto sin ninguna pretensión más que el hecho de nacer. Y al paso del tiempo, La Rana en algún momento me invitó a hacer una lectura y yo preguntaba, ¿el Instituto para la Cultura? La Editorial La Rana. Ah, sí, la Editorial La Rana. Porque alguien puede pensar que está usando de algo más específico. O de alguien a quien le... Sí, cuando me invitaron a hacer esto, yo pregunté, bueno, ¿qué quieres que lea o qué leemos? Tengo, traigo aquí textos para niños o texto como niño y algo más. Les llamó mucho la atención y empezamos a leer en esta ocasión esta serie del Grillo y fue en este sentido que Raúl Bravo, quien está ahí en el Fondo Editorial de La Rana, quien nos hizo la invitación. Muy bien. Y es, bueno, dentro de la serie Barcos de Papel. Así es. Y es la editorial quien propone que sea una edición con ilustraciones. Así es. Ellos lo toman de alguna manera muy, muy, muy clara. ¿Cómo tendría que ser esta ilustración? Vi por ahí que tenías... ¿Has hecho ya lecturas con este libro? Hemos hecho algunas presentaciones, principalmente siguiendo la ruta que hasta este momento ha marcado de alguna manera la misma editorial. La editorial nos invitó a presentar el libro a través de las bibliotecas públicas y de los talleres donde hay niños que están buscando la manera de escribir. A mí me pareció bien interesante. Tuvimos uno de ellos en Purísima, tuvimos otro en Acámbaro, recién tenemos otro en San Francisco del Rincón. Bueno, en San Francisco del Rincón creo que fue el momento más amplio que me ha tocado ver. Aproximadamente, soy malo calculando niños, pero debo de pensar que había alrededor de unos 75, 80 niños en este lugar. Había dos escuelas, pero también estaba el taller de escritores de la Casa de la Cultura de Niños Escritores. Yo quedé sorprendido, me gustó mucho el trabajo que ellos mismos tenían ahí, que habían desarrollado ellos, al punto tal de que nos comprometimos a volver a regresar con ellos y estar viendo muchos de esos textos que son realmente más interesantes. Ir a un taller, ¿no? A una sesión de taller. Claro, por supuesto, pero es un taller todavía mucho más exigente que muchos otros talleres en los que me ha tocado la fortuna de estar presente. Oye, el primer público para el que fueron pensados estos textos fueron tus hijas, ¿no? Así es. ¿Qué te dicen ellas? Como críticas de los textos y del libro. Debo decir que cuando yo leía esto con ellas, siempre ha sido un juego. Y siempre hemos estado pensando mucho en algunas de las imágenes que vienen en el texto. Cuando vieron el libro escrito, particularmente una de las ilustraciones, creo que la tienen por ahí ustedes disponible, que es esta. Siempre estuvo la duda de parte de ellas de quién era cuál. Mi hija mayor, Itzel, tiene ya el día de hoy 17 años, mi hija menor tiene 9. Entonces, aquí ambas tienen la misma edad aparente. Fue un conflicto interno, una guerra civil, cuando ellas definieron cuál de ellas debía de ser cuál. Yo sigo todavía con la duda. Y que explique Laura. Sí, sí, sí. De hecho, Laura no las conoce en ese sentido. Entonces, creo que más bien es una interpretación también de ellas sobre las imágenes. Yo estoy muy agradecido, primero con Raúl Bravo, segundo con Laura, porque el trabajo de ambos me parece muy, muy completo. ¿Y tendrás presentaciones próximamente con este libro? Sí, todavía el día de hoy estoy esperando, estoy siguiendo mucho el alineamiento de la editorial, pero bueno, hablamos también ya sobre la idea de hacer una presentación aquí en León. Finalmente todas han sido fueras. Aún todavía no hay una fecha precisa para esto. Yo creo que sí, ha mérito una presentación en León. Aquí se hicieron los textos. Y tan bonita que está en la sala infantil de la biblioteca central. Este sería un buen lugar, en definitiva que sí. Yo creo todavía esto está todavía por revisarse, aún por verse. No sabemos bien la ciencia cierta cuál es el siguiente punto. A mí me gustaría mucho hacerlo en parques más abiertos, en espacios más grandes. Pero bueno, no sabemos todavía cómo se vaya a desarrollar. Creo que uno de los graves problemas que se tiene actualmente con los libros es que muchos de ellos terminan durmiendo en, ¿cómo se llama? En las almacenes. La intención es hacer un número lo suficientemente grande de presentaciones para que el libro se esté moviendo. Se desplace. Prefiero miles de veces que el libro se desplace. ¿Y por lo pronto dónde lo podemos conseguir? Por lo pronto, está disponible a través de Ediciones La Rana. Aquí en León aún no hay un punto exacto. Ediciones La Rana tiene ya varios puntos de venta a nivel Estado. Y están también por abrir algunos más aquí en León. ¿Tal vez en el Fondo de Cultura Económica? Probablemente en el Fondo de Cultura. Todavía no estoy seguro. O en la librería del Fondo Cultural, ¿no? No. No, ellos aún no, porque es educal exactamente. No, entonces todavía estamos por ahí buscando los espacios. Pero bueno, en la librería del Fondo Guanajuato. En la librería del Fondo Guanajuato, ahí sí debe de estar ya disponible en este momento. Porque, digo, es parte de la editorial del Estado. Sé que es una edición muy bien hecha. Las ilustraciones, digo, aparte del trabajo de Laura, muy cuidada la impresión, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Está de muy buena calidad el trabajo. Un material muy, muy bueno. Creo yo que la impresión estuvo bien cuidada. Un material bastante interesante y creo que, bueno, pues debe de estar por ahí funcionando. No sé decir a ciencia cierta. Es una colección, ¿verdad? Es parte de una colección, así es. De la misma colección, por ejemplo, está el texto de Ojos de Colibrí, de Edgar Cardoza, un poeta de Irapuato, que también recién hace pocos días fue presentado. Muy bien. Habrá que invitar a Edgar. Pues sí. Así es. Espero que se pueda. Pues éxito con el libro, que circule mucho y que tengas mucha retroalimentación, ¿no? Muchas gracias. ¿Esta línea de trabajo podrías seguir o regresarás a textos más serios y con palabras gratilocuentes? Yo creo que es un trabajo complicado. Realmente, el camino de la poesía no es un camino que uno vaya definiendo muy claro hacia dónde se quiere estar moviendo. Actualmente estoy experimentando, yo digo siempre que estoy experimentando, con un fenómeno que me llama mucho la atención. Y este es el hecho de que mi hija menor tiene miedo de muchas de las circunstancias actuales que pasan. Cuando hablan siempre de los malos, cuando se habla siempre de las condiciones violentas y todo esto, a ella le cuesta mucho trabajo. O sea, de las noticias de la televisión. Así es, de las noticias habituales. Le cuesta mucho trabajo esto. Creo que mi responsabilidad, no sólo como padre, sino también como creador, es responder a ese miedo y tratar de romper ese miedo. Entonces, creo que es muy probable que lo que empiece a escribir ahora sea muy claro sobre el origen del miedo. Entonces, creo que ese va a ser lo siguiente. Suena bien. Creo que debe ser una inquietud de tu hija y de muchos niños. Y de adultos. Yo lo he dicho muchas veces. Primero, el acto de leer, y esto lo he comentado en más de alguna ocasión, viene a representar un acto completamente revolucionario. En este momento, ver a alguien con un libro en la calle, ya sea en versión digital, o sea, en versión impresa, ver a alguien leer ya es extraño, pero al mismo tiempo es una persona que está creando o que está buscando una vida posible, mejor. Y cuando digo posible, me refiero a que es muy real. Entonces, yo creo que ese pudiera ser uno de los caminos para transformarlo. El no permitir que el miedo se siga multiplicando, el no permitir que todas las noticias que nos dan, sobre todo lo malo que sucede, sea lo único que pase. La única explicación. Así es. Muy bien. Pues ya estaremos atentos, Max, a ese trabajo tuyo. Muchas gracias. Con la revista también. Muchas gracias. En eso vamos también trabajando. Muy bien. Muchas gracias, Max. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir a una pausa. Gracias a Max Santoyo, autor del libro Un grillo de la hora exacta, libro de la editorial La Rana, del gobierno del estado de Guanajuato. Poesía que no fue pensada originalmente para niños, pero que resultó además en un muy bonito libro ilustrado. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias. Gracias.